sigue el éxodo migratorio desde Cuba hacia los Estados Unidos. Es curioso porque incluso en el noticiero, ya cuando se ha dicho todo, sí, sí, porque no te creas, ahora sale Cristina Escobar hablando en el noticiero del éxodo migratorio, y dicen, no, mira, ellos hablan también, no, 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 ya ellos salen cuando se ha dicho todo, pero cuando no les conviene lo que se ha dicho, ni como se ha dicho, ni como se ha mostrado, ni como tal. Entonces ellos al final vienen a intentar enderezar un poco, no lo logran ya, por suerte, la historia. Entonces, bueno, viven con el tema de que la gente se va para Estados Unidos y el problema es que Estados Unidos no, no les avisa a todos los cubanos. El problema no es por qué los cubanos se van para Estados Unidos después de tantos años, de 63 años construyendo un sistema mejor. Es una cuestión de lógica. Tú llevas, mira, yo entiendo que se vayan los mexicanos porque en México lo que hay es capitalismo. Y desde la lógica de los comunistas, de un sistema más, ¿sabes? Desde todo el mundo capitalista te puede gustar más un país y otro, pero comparado con el comunismo no, porque el comunismo es aquel sistema donde todo es gratuito, todo es para todos, todo es social, todo es maravilloso, todo es amor y ternura y cariño, todo es leche por arriba, leche por abajo. Yo no puedo entender a estas alturas de 63 años de revolución como tantas personas quieren ir del paraíso comunista a el infierno capitalista. No hay lógica. Tenemos que discutir eso filosóficamente, porque cuando Cuba era capitalista no se iban los cubanos en masa para ningún lugar. Se mudaban para Cuba, japoneses, belgas, chinos, americanos se establecían en Cuba. ¿Cómo es que ahora el cubano se quiere ir para Haití, para África, para allá, para todos lados, donde quiera, porque hablan de Estados Unidos, pero el cubano sale para todas partes. Dale visa para Turquía para que tú veas. No sé, algo, algo sucede. Ah, no, pero según la 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 como visión de los comunistas, lo que sucede es que Estados Unidos no le está dando suficientes visas a los cubanos. Ese es el problema. El vecino no está aceptando que todos mis hijos se muden para la casa de él y no le hace comer, no le hace una cama, no le hace lo que tiene que hacer. No, la pregunta es por qué se van. Porque se van que se está quedando Cuba, un país lindísimo, deshabitado. Señores, cuando un turista viaja a Cuba y mira el sol, las playas, las cosas, le dice oye, qué isla tan privilegiada. Ya quedaría yo en mi vida por tener este sol en Suecia, en Suiza, por tener esta estos mar, estas cosas tan lindas, Dios santo. ¿Cómo es? ¿Qué tiene que haber tan malo en este país? Con todo lo que Dios le dio a Cuba. Tiene que haber algo, un demonio de Tasmania suelto en Cuba. Tiene que haber unas arañas peluas grandes que pican y acaban con todo. Tienen que haber una serpiente que tiene que haber algo en Cuba muy mal. Y eso es en Cuba. Ah, mira el demonio de Tasmania aquí. Aquí está lo que hay en Cuba, que a pesar de la belleza del país. Más lindo que Ocala, más lindo que Houston, más lindo que Illinois, más lindo, más lindo que todo eso es Cuba. Si nadie va a vacaciones. El mundo entero quiere pasarlo en Cuba y todos los cubanos se quieren ir para todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Bueno, pues el sistema comunista de Cuba. No hay más, no hay a qué más atribuirle esa responsabilidad. Bueno, pero la noticia final era que la Guardia Costera de Estados Unidos informó en las últimas horas haber localizado a los dos cubanos que salieron de la mayor de las Antillas utilizando una tabla de surf con un motor para alivio de toda la gente súper preocupada en Cuba y fuera de Cuba. Ya se conoce, ya se sabe que están con vida y que fueron rescatados por la Guardia Costera. Yo espero que no los devuelvan. Al que llegó antes en la vela, yo creo que al final no lo van a devolver porque está dando entrevistas, cosas. No lo vi, pero me dijeron que estuvo con mi amigo Carlucho. Entonces, bueno, ojalá que este sacrificio no haya sido en vano. A veces lo es. A veces te montan ahí mismo en el carro madre, te ponen dos sueros, te hidratan, de qué sé yo, y te llevan para Montano. Entonces, bueno, o para el Mariel, no sé, para otros puntos de eso. Pero están con vida. Ya le cogieron la vuelta. Ya le cogieron la vuelta como es la cosa, pero espero que se puedan quedar. Óyeme. Sureli Morfa. Suseli Morfa. ¿Te acuerdas? La psicóloga millonaria, la que fue allá a Panamá. Que decía, ¡Nadie! ¿Quién te pagó el pasaje? ¡Nadie! ¿Y cómo es? Yo soy psicóloga y yo ahorré, como todos los que estamos aquí, para venir aquí. De verdad, con 20 dólares, ¿tos raste el pasaje de avión? Sí, somos ricos, somos ricos. Bueno, esa es la intervención más famosa. Miguel, a ver, vamos a ir. Esta cumbre que hubo viado porque no hubo presencia en el escenario, porque no hubo presencia de la calle, porque no hubo presencia de gusano, porque los que estaban ahí eran jóvenes de distintos países y de distintos pensamientos. Y ellos se respetan. ¿Oye usted? Ella sabe que, bueno, ella desde que llegó a Cuba ha estado en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Acuérdate que si tú eres capaz de ofender, si tú eres capaz de golpear mujeres, el quien sea que se te meta delante, si tú eres intolerante, si tú eres diabólicamente violenta, entonces tú tienes un lugar meritorio en el Partido Comunista de Cuba. Bueno, ha salido en las redes que Will Smith recibió una carta del Partido Comunista de Cuba. Alpidio Alonso, colega, querido colega, le escribió a Will Smith. Óyeme, aquí te estamos esperando cuando vienes a Cuba. Veo que tenemos muchas cosas en común. Todo eso. Míralo ahí. Y ahora la señora es, creo que es ya primera secretaria del partido en Matanza, Surel. Joven cuadro de la provincia entera de clase de responsabilidad, la de Surel y ahora es que Surel y es Surel y ahora es que Sucelli, Sucelli Morfa. Óyeme, ahora sí está activa, 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 activa. Te estoy hablando que ahora para hablar con Sucelli no es fácil. Óyeme. Y entonces se tiró una frase. Bueno, le hicieron una entrevista, una cosa y dice que. El Partido Comunista tiene que encantarle a los jóvenes, encantar a los jóvenes. Dice Surel, el Partido Comunista tiene que encantar a los jóvenes. Ah, Sucelli, óyeme, no, yo con los nombres de verdad, para qué intentarlo. Yo busqué el significado, Surel es una amiga mía de Canadá, yo busqué el significado de la palabra encantar. Y yo creo que Surel se refería a una acepción del concepto de encantar, que es como cuando la serpiente te mira así. Y empieza a ser así y tú le mira a los ojos mírame y entonces todos los jóvenes van así. Canel para lo que sea, a lo que sea, Canel, a lo que sea. No, entonces no sé, habrá que sonarse un peón en medio de una marcha, una cosa que la gente despierte del 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 encantamiento. Y acá es que hacemos aquí. Con el hambre que están pasando mis abuelas, mi familia, las cosas. Yo lo que tengo que hacer es que están protestando contra este partido cochino. Pero bueno, están parece estudiando métodos de encantamiento a ver cómo encantar a los jóvenes. El Partido Comunista tiene que encantar a los jóvenes y por qué tiene. Ah, sería bueno. No, 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 no. Tiene, te tiene que encantar. Oye, que no me gusta. No, tú lo que no, tú lo que pasa es que tú tienes un problema de subjetividad. Que no quiero ser comunista. No, 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 hermano. Esto no solamente te tiene que gustar, te tiene que encantar. Eh, aquí no puede ser tibio. Aquí no se puede ir a media. No, que me paré en la actividad del Partido Comunista, pero que no aplaudí. No, pero que aplaudí, pero aplaudí como medio que, como que, como que así. No, 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 mira, esto tiene que ser como el viejito para el mexicano. Ahí. Para que usted sea de verdad lo que aspira a Sureli que usted sea. Vaya, usted. Energía, muchachos, energía. Bueno, le deseo la verdad de todo corazón, toda la mala suerte del mundo, Sureli. Hoy en su gestión como primer sede del partido de Matanza, le deseo a todos los matanceros que salgan muy pronto. Debajo de la bota del partido y de Suseli. Y que pueda ser Matanza uno de los paraísos más grandes del mundo. Que estoy seguro que va a ser visitado por 50 millones de turistas, solo Matanza al año. Van a ser ricos casi todos los matanceros. En un sistema libre, en un sistema democrático, estable, desarrollado, con un presidente normal en La Habana. De cualquiera de las tendencias, de las ideas de Cuba. Electo por el pueblo de unas elecciones tranquilas, de fiesta. Pero no esta señora que fue a escupir, a golpear, a ultrajar, a Panamá, a todo. Recuerda que esta delegación fue en el Parque Martí, que le estaban poniendo unas flores a Martí. Le cayeron a patallas y a trancasos a la gente, junto con la gente de la embajada. Ese es Sureli. Bueno, Suseli. Chucho, aquí, después de encontrar a los balseros, si está más para abajo, la noticia de las tiendas de Balsa. Óyeme, que el tema está en que ya no solo fueron los dirigentes comunistas. Ya no solo fueron los dirigentes comunistas a representar, a unirse a la manifestación frente a la embajada de Panamá, de Costa Rica. Oye, los cubanos se tienen que ir. El camino tiene que estar libre. Cubanos, váyanse por ir para allá. Y papi, 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 manden dinero para acá. Todo. No, ya ellos innovaron algo. Marrero, acuérdense que Marrero, el coronel Marrero, dio indicaciones de buscar soluciones a los problemas. Y entonces se sentó el Partido Comunista y dijeron, a ver, hace falta que se vaya a dejar todo el mundo, especialmente a los inconformes, los que no, amen y estén encantados con el Partido Comunista. ¿Qué hacen? ¿Viste cómo se está yendo la gente en vela y todo? Se levantó la mano, primero se está el partido. Óyeme. Déjame decir algo. Yo vi ahí que en China hay una empresita ahí que me vio que venden cosas para la playa y para el mar y eso. Y hay una chalupa ahí con motor y todo, que yo creo que ese motor nuevo, llevándolo suave. Eso llega a Florida y dice Canel, ¿tú crees? Y sí, 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 sí. Bueno, pues mira, vamos a abrir una ferretería de inmediato. De inmediato para que la gente vaya porque están inventando con otras cosas, entonces se están yendo y no estamos cogiendo plata. Tenemos que sacarle el doble al que se va, que nos compre esto en una millonada y después que llega allá, que se meta años sufriendo y trabajando y que nos manda entonces más dinero. Bueno, pues mire ahí polémica desatado en la red esta ferretería de todos estos juguetes náuticos. Míralo ahí, usted tiene la nevera, la chalupa, dicen que están durmiendo personas hace una semana allá afuera. Tiene unas ganas el cubano de hacer deportes acuáticos. Increíble. Hay, bueno, una cola tremenda, ya que ello tiene que ser por cita. Entonces, bueno, hay nada más que como dos o tres chalupitas de esta y todo el mundo diciendo, pero la orden, yo quiero poner la orden. Qué día me llega? Me la puede entregar a la casa? Vamos a ver qué sucede y cuánto dura esta esta tienda. Piense en la foto. Ahora, mañana o pasado, cuando empiezas, ya te dan con tornillo y todo para que la repare. Esto es completo. Que en el medio te dio un mira, a ver, quítale la bujía, cámbiesela por otra. 111 dólares, el mismo huevo llave que vale 12 dólares aquí. Pero le pusieron 100 nada más por arriba. Eso tratándose de los comunistas está regalado. Eso le compraron a China, todos los huevitos llave eso a 3 dólares el juego. Y bueno, ahí le pusieron una bagatela por arriba para que haya leche para los niños. Óyeme, fíjense cuando ya salgan mañana las noticias. De la foto del helicóptero y la cosa llegan y comparen. Pero esto lo vamos a esta balsa va a dar de qué hablar. Bueno, debemos de estar buscando la explicación a los problemas y busquemos de soluciones. Ahí está. Ahí está. Eso fue con todos los periodistas, no te hicieron porque el difícil contexto internacional, nacional. No, 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 soluciones. ¿Cuáles son? Bueno. ¡Gracias!